Azul del mar Que es tan claro y tan fugaz Y luz a sensación Que es real Que es una ilusión Quiero creer que estás Los pasos que doy Recuerdos de donde estoy Todo cambia de color El momento en que liberamos La pasión Y el cielo se vuelve Ahora pequeño Cuando recordamos El sabor Azul del mar Que se asuma y ya se va Ahora de luz Que es real Que es una ilusión Quiero creer que estás Los pasos que doy Recuerdos de donde voy Recuerdos de donde voy Ahora pequeño Cuando recordamos El sabor El sabor Todo cambia de color Todo cambia de color Todo cambia de color Todo cambia de color Que es una ilusión 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 Y el cielo se vuelve Y el cielo se vuelve Ahora pequeño Cuando recordamos El sabor Todo cambia de color El tono Todo cambia del amor Que es una ilusión Cuando recordamos El sabor ¡Gracias!